Hoy vamos a preparar espagueti con langosta fresca y digo fresca porque esta hace unos minutos pues está viva, ya ha muerto obviamente porque la he colocado en un agua que no es lluvia. Vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar la langosta ya que ella es fresca entonces tenemos que hacerle todo el procedimiento a nosotros. Comenzamos con la punta de un cuchillo, por la parte de arriba estaremos haciendo un corte bien profundo hasta abajo y como se pueden dar cuenta pues se va moviendo un poquito porque ella todavía está viva. Es importante que el corte lo siga hasta abajo, hasta la punta de la cola. Una vez realizado el corte con nuestras manos, una de cada lado, le estaremos abriendo por la parte de arriba y la parte de abajo. Como te puedes dar cuenta que en la parte de arriba tiene el intestino así que todo esto negro lo vamos a estar eliminando muy bien. En la parte de arriba que son las manos estaremos eliminando la gomita que trae. Esto lo trae pues como ella está viva pues tienen que colocarle gomita pues si no pues te coge la mano. Entonces ahí sí que te coge los dedos. Entonces una vez eliminado estas dos gomitas de la parte de arriba lo que vamos a hacer es que le estaré colocando una tabla de picar pues así se me hace mucho más fácil. Y con la punta de un cuchillo le estaré dando uno que otro toque en la parte de las manos. Esto es para que ella se rompa y así sea mucho más fácil a la hora de cocinarla. Con agua la estaremos lavando muy bien y ya está lista para cocinarla. Como estaremos realizando espagueti con langosta la vamos a dividir a la mitad. Como te puedes dar cuenta en la parte de la mano se ha abierto bastante bien. Vamos a comenzar, vamos a preparar los ingredientes que vamos a estar utilizando para la langosta. Son sumamente poco pero fundamental. Aquí tengo el perejil, a esto le voy a estar eliminando la ramita y vamos a estar utilizando las hojas. Aquí tengo las hojas del perejil así que esta la estaré tritando finemente. Y aquí al lado estaré colocando los tomaticos que voy a estar utilizando. Le voy a eliminar la rama y lo vamos a estar picando. Lo voy a cortar de esta manera dividiendo un tomatico a mitad. Colocamos la pasta que vamos a estar utilizando. En esta agua que está hirviendo estaré colocando los espaguetis. Voy a estar utilizando espagueti número 13. Ustedes saben que a mí me encantan. Puedo utilizar cualquier tipo de pasta que deseen. Mientras que los espaguetis están hirviendo, aquí en este sartén he colocado un poco de aceite de oliva. Una vez que esté caliente estaremos colocando los tomaticos y lo vamos a resolar por aproximadamente un minuto. Colocamos la langosta entera que la hemos dividido a mitad. Le colocamos un chorrito de vino blanco. Cubrimos muy bien con una tapa y la vamos a dejar cocinando por aproximadamente unos 2-3 minutos a fuego medio. Ya han pasado unos 3 minutos, ya la langosta han cocido a la perfección y más o menos así van quedando. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cambiar la langosta de sartén. Esto pues no me vino a la mente cuando lo puse a hacer aquí, pero a la hora de preparar los espaguetis no voy a tener mucho espacio para mezclarlo. Así que lo estaré colocando en este sartén más grande. Le estaremos colocando los espaguetis que ya están listos. Mezclamos muy bien. Colocamos una pizca de pimiento negro. Un poco de aceite de oliva. Una pizca de sal. Mezclamos muy bien. Y por último le vamos a colocar un poco de perejil que hemos picado anteriormente. Estaremos colocando la langosta con la parte de la pulpa hacia los espaguetis. Así los espaguetis cogen el sabor. La langosta la vamos a estar cubriendo con una tapa y la vamos a dejar cocinando por aproximadamente unos 3 minutos a fuego muy bajito para que cojan todos los ingredientes y todos sus sabores. Los espaguetis con langosta ya están listos. Vean eso que delicia. Tiene un sabor sumamente increíble. Y como se pudieron dar cuenta, no le colocamos muchas especies. Estas fueron las únicas especies que le colocamos. Y no tiene necesidad de más especies. Ya que el perejil le da su propio toque. Los tomaticos. No le coloquen agua. No es necesario ya que le colocamos un poquitico de vino. El tomate pues bota su propio juguito. Y esto está sumamente riquísimo. Estaré sirviendo el espagueti con langosta en este plato. Y vean esto que delicia. Si no fuera tan cara la langosta la comería a diario. Porque a mí me encanta. Voy a estar sirviendo un poquitico en este plato. Le vamos a colocar una langosta entera. Y vamos a hacer el mismo procedimiento en el otro plato. Así ha quedado el espagueti con langosta. Vean esto que delicia. Está sumamente riquísimo. Póngame aquí en los comentarios si alguna vez la ha probado. La ha preparado en casa. Es sumamente fácil y sencilla a la hora de preparar. Y es sumamente riquísima. Lástima que sea tan cara. La verdad que sí. Esto está sumamente delicioso. A la hora de comer es súper fácil. Como se pueden dar cuenta. Pues es por la parte de la barriga. Pues tiene la pulpa. Ya esto se quita a la perfección. Y en la parte pues de la mano. Esto es sumamente sencillo. Ya que le hemos hecho uno que otro corte. Es solamente de quitarle. Y jalarle la pulpa que tiene adentro. Que es sumamente deliciosa. Así que nada. Yo voy a dejar este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, dale un buen me gusta. No olviden suscribirse al canal. Déjame tu opinión en los comentarios. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós.